¿Cómo están mis estimados socios y amigos de Oricao TV? Ahora nos encontramos tras la capilla, cerca también del Paseo de las Vírgenes. Ustedes ya conocen a esta persona que nos acompaña, Manuel Meléndez. Todos por la parte fitness, pero no es la primera vez que con una gran iniciativa él desarrolla un arte que también ha plasmado en nuestro club. En esta oportunidad estamos viendo un trabajo que está en pleno desarrollo. Pero que sea Manuel Meléndez, nuestro amigo Manolo, quien nos cuente de qué se trata y de dónde viene toda esta iniciativa. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta iniciativa surge a partir de cuando en mayo del pasado año estábamos haciendo las Vírgenes acá, junto con mi esposa y mis hijos. Y noté que los animalitos que estaban acá cerca se tomaban el agua a los pinceles. Y yo decía, pues si hay un río allá, porque se toman el agua a los pinceles, ¿no? Pensé también que tiene que ver con el camuflaje de las plumas, pero de verdad que todavía no tengo explicación. El caso es que dije que porque aquí no crecía la grama, las personas que tienen que ver con la flor y jardinería que hay al club me dijeron que no crece grama porque no pega el sol. Se veía algo solitario. Y se me ocurrió hacer esta laguna para entonces no únicamente embellecer, sino también contribuir con la parte ecológica, el ecosistema que acá tenemos. Porque esta laguna se va a hacer ecológica, va a tener su propio ecosistema, va a tener todo lo que son los sistemas de purificación. Aquí una fuente, que esto fue lo único que tiene de costo, que la he utilizado inclusive para matrimonios acá en el club, pero ya definitivamente se queda aquí en la laguna. Para que nosotros no tengamos valor a las cosas que realmente hay en el club, tenemos que tener algo de sentido de pertenencia. El hecho de ser socio ya todo nos pertenece. Digamos que esto tiene un valor per capital y un valor agregado, mejor llamarlo así. Y entonces que tú pases por ahí y tú sepas que colaboraste para que eso que está ahí se mantenga, eso nos llena de orgullo, por orgullo y amor propio y hacer las cosas del club y así lo cuidamos más. Vale, sentido de pertenencia, colaborar con nuestro club, no de una manera anónima como está haciendo referencia. Ahora vamos a identificar a estos socios. Entonces el llamado es para cada uno de ustedes que nos ven, que se acerquen al equipo de entretenimiento, al equipo training, que también tiene esta bonita iniciativa. Domingo 7 de febrero, día de carnaval, muchas actividades. Vamos, hay un grupo ya listo, todos los que quieran colaborar, acérquense atrás de la capilla, 9 de la mañana sería la cita. Para entonces, de una manera u otra, en ese día se puede terminar esto y ver plasmado una gran obra por medio de cada uno de los socios. ¿Correcto? Así es. Los esperamos. Domingo 7 de febrero, 9 de la mañana, atrás de la capilla, para colaborar y terminar esta laguna, que lo que queremos ver ahora son los peces. ¿Qué puedes hacer tú por tu club? En Oricado TV te vamos a esperar.